Estamos acá iniciando una ronda de reuniones que calculamos no va a ser la última, pero si es la primera en donde hemos invitados a los colegios o consejos profesionales de las carreras que dependen de nuestra unidad académica para empezar a articular cuestiones específicas que tienen que ver con trabajos en comunes que vamos a desarrollar con procesos de acreditación, revisiones curriculares, inserción de nuestros graduados, ofrecer servicios por parte de la universidad, ver cuáles son las demandas que ellos están detectando, es un proceso que forma parte de la calidad y que lo tenemos que llevar adelante en virtud de que sabemos que son inminentes también los procesos de acreditación de nuestra universidad. Ya hay carreras que tienen muy fluido el trabajo con los colegios, el consejo por ejemplo bioquímica, farmacia, siempre tienen campañas que se hacen en conjunto, pero no así por ejemplo con otros consejos como el consejo de ingenieros, el consejo profesional de ciencias informáticas que los hemos invitado como para que formemos parte de una misma mesa e inclusive empecemos a trabajar también lo que es la interdisciplina, o sea entre las distintas disciplinas de qué manera podemos trabajar en conjunto. Esa es la idea de esta primera reunión como para poner un punto de partida de futura agenda que tengamos en este año y en el que viene.